Estamos aquí en Íntimamente con Roberta, tu espacio para platicar acerca de pareja de sexualidad y de algunas otras cosas que te parezcan interesantes. Recuerda que hoy es miércoles, miércoles de experto y hoy va a venir a platicar con nosotros alguien que tiene un área de experiencia muy, muy interesante, muy deliciosa, con quien vamos a estar platicando en breve. Recuerda que nuestro teléfono es el 680 de carro y no puedes hacerlo, no lo hagas, no lo hagas. No texte y maneje, oiga, porque puede generar... Y así es como se cae la escenografía mientras uno está hablando al aire, se nos cayó la escenografía. Pues bueno, entonces puedes enviarnos un mensaje de texto o puedes escribirnos. Y también puedes vernos en Facebook, estamos transmitiendo en Facebook. Quisiéramos transmitir en Perisco, pero todavía no nos permite la conexión. Por lo pronto puedes vernos en Facebook. Y todos los días que iniciamos aquí en Íntimamente con Roberta, siempre te invitamos, aparte de llamarnos y de vernos a Facebook, siempre te invitamos a que escuches esto, que es ese tip, eso que queremos compartirte, eso que queremos invitarte a que lo pongas en práctica para que incrementes el menú de tu vida erótica. Y hoy no es la excepción, hoy es miércoles. Y ya sabes que nos toca los miércoles. ¿Tú te acuerdas qué es lo que todos los miércoles te proponemos y te invitamos a hacer? Ya lo sabes, pues bueno, vamos hoy miércoles a invitarte al juguete de la semana. No, no, no sé ustedes. Yo me siento de repente como en el lobby de un hotel con esa canción. El juguete de la semana es una peluca. Ajá, así es. Una peluca será tu juguete de esta semana. ¿Sabías tú que las pelucas pueden darte una apariencia totalmente diferente? Sobre todo, puede ser un color totalmente distinto al tuyo, un largo, ¿no? Incluso puedes ahí sí atreverte a utilizar estos colores que muchas veces te has quedado ganas. O a lo mejor un corte, ¿no? O ser rubia, que luego dicen por ahí, que es la fantasía de muchos hombres. Aprovecha este juguete y este aparente cambio para también subir un poco la temperatura en tu recámara. Para fingir ser otra persona, para comportarte diferente. Aprovecha crear un ambiente distinto total. Siéntete como alguien distinto, como alguien diferente, como alguien que no te has permitido ser. Y hoy, pues, anímate a crear esta otra personalidad que simplemente estará contigo y con tu pareja. Hoy te sugerimos utilizar una peluca como juguete sexual. Bueno, pues, aquí nos están mandando Whatsapps y, este, claro que ustedes saben que siempre los estamos leyendo. Y nos dice Venus, Roberta, a mí me encanta esa música. Me imagino el preámbulo de un encuentro sexual, velitas, media luz, vino y poca ropa. Muy bien, fíjate, definitivo que lo que decíamos ayer, ¿no? Es, para cada quien hay diferentes cosas que pueden parecerles cachondas. Esta es una propuesta de Walter que pareciera que Venus coincide. En lo personal yo me siento como más bien en un lobby, como que no me termina de calentar. Pero eso es lo divertido, ¿no? O sea, darnos cuenta que a todos nos calientan diferentes cosas. Y, bueno, también te sugiero que incluyas tener música en tu encuentro erótico. Es siempre interesante poder amenizar con música, con colores, con aromas. Y hoy, ay, es que debemos de platicar de otra gran oportunidad para amenizar tu encuentro erótico, que es la comida. Hoy vamos a platicar de ese otro gran placer, de ese otro gran pecado que los seres humanos tenemos, que es la comida. ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué cosas son interesantes? Ah, mira, Jaime nos manda a decir, Buenas tardes, Roberta, te felicito por tu programa y el fondo musical de Fausto Papetit con Amantes. ¿Así se llama, Walter? Mira, ¿quién te lo han reconocido? Ah, y alguien nos pregunta que si es deodato el intérprete. No, nos acaban de decir que es Fausto Papetit. ¿Y la canción se llama Amantes? Así es, así se llama Amantes. Bueno, para quienes nos estaban preguntando, esa es la respuesta. Está bien. Fíjate que te voy a decir una parte interesante. Si tú estás consciente que cualquier cosa en la vida se puede convertir en algo cachondo, tal cual, eh, literal. Es como solamente es cuestión de que vayas acostumbrándote a ello. Entonces, está bien. Prometo que lograré creer que esa es una canción cachonda. Gracias por hablarnos y decirnos que les gusta, porque eso es lo importante para nosotros, ¿no? Saber que lo que estamos haciendo aquí en Íntimamente con Roberta es de su placer. Y yo estoy segura que somos muchas las personas que encontramos placer en el comer. Bueno, ya estamos hablando de que si las posadas y que si tantas cosas. Oye, ¿quieres ver mi pijama? ¿Te acuerdas que te dije que iba a ir a una posada de pijamas? Pues bueno, ya está las pijamas en Facebook. Por eso te digo que vayas y nos veas a Facebook. Nos están preguntando cuál es el WhatsApp. El WhatsApp es el 664-123-6969. Ese es nuestro WhatsApp. Hoy el tema es, ¿qué es lo que más disfrutas de la cocina mexicana? ¡Oh, Dios! Estamos en épocas de posadas. ¡Ay, tanta comida! Ya está salivé, ¿no? Quiero que me digas cuál es lo que más disfrutas de la comida mexicana. Por supuesto que ahorita es un momento en el que todos estamos con estos platillos, que sí que es lo que van a llevar, que sí que es lo que vas a comer. Platícame qué es lo que más tú disfrutas de la comida mexicana. Creo que como mexicanos la comida siempre ha sido un elemento que está presente en nuestra vida familiar, en nuestros eventos, ¿no? Pareciera que hay muchas cosas que surgen en torno a la comida, o que cuando queremos conversar y arreglar recurrimos a la comida. Entonces, hoy quiero que me digas qué es lo que más disfrutas de la comida mexicana. La comida mexicana con tantos matices. Entonces, ¿qué es lo que disfrutas? ¿Qué? ¿Comer con la mano? ¿No? El chile. ¡Ay, Dios! Oye, ¿sabías que el chile genera adicción? De verdad, es que genera en tu cuerpo este impulso y este dopamina y demás. Entonces, vas generando un cierto grado también de dependencia y de resistencia al chile. Entonces, he conocido muchas personas que literal es que cuando viajan a otros estados o a otros países tienen que cargar con sus chiles porque, bueno, no todos lados las encuentras. Entonces, platícame qué es lo que más disfrutas de la comida mexicana. Fíjate que acá en Facebook nos dijeron, si le pregunto a mi marido, quien es ecuatoriano, dirá que todo lo que cocino le gusta. Es mi especialidad, cocinar comida mexicana. Marta nos dice el pozole, las enchiladas. Lucas nos dice que lo que más disfruta es la cocinera. Perfecta respuesta, perfecta respuesta. Un aplauso para Lucas, él sí sabe responder. Arlaed nos dice que el pozole. Will nos dice que los tlacoyos en salsa verde. ¡Cosa! No los conozco, pero sonaron ricos. Bueno, tengo una idea de lo que son los tlacoyos. Y Mary Ortiz dice también que el chile. ¿Qué es lo que más disfrutas tú? Escríbenos, mándanos un WhatsApp, 664-123-6969. Escríbenos en Facebook. Regresamos después de esta pausa porque hoy tenemos un súper, súper invitado. Ay, qué bien hablarnos precisamente de eso. Qué rico, ya volvemos. Ya sé, a mí también me dio hambre. Pero yo voy a tomar un licuado hecho a proteína de amaranto. Ajá. Nada que ver con los tlacoyos en salsa verde, ¿verdad? Oigan, ¿me están viendo bien? Me llegó un WhatsApp que dice que está muy cortada la señal. ¿Sí me ven bien? ¿Ya se fue el híde? Ah, que venga para que yo le reclame que no tengo señal. No, que truene, porque a mí truena el estómago. Es lo que me truena. No, a mí no, yo padezco de eso. Si te pones un pedacito de chile de lata, te matas. Con eso. Con el enero. Pero como cualquier así, reno, natural. ¿Qué pasa? Pues que macho. De hecho, un habanero así entre maldito y granacito que están con la voz. ¿Qué pasa con limón y sal? ¿Qué es lo que hizo? Eh... No, no. No, no siento nada. Haz la prueba. No, no, no. Haz la prueba. Y cuando no venga a trabajar, voy a decir, es que Walter me dijo que el chile crudo sí se podía comer. ¿Sí? Pero sin favor, eso es un pedacito que se le ponen a las hamburguesas o esas de jarapeña, o sea, es un vinagre, ¿no? Mal plan. Ah, ¿sabes que a mi mamá también le pasa que el vinagre no le cae bien? Pero se enciende una hoguera. Y no precisamente con la derecha. ¡Ja, ja, ja! Sí, mira. Que sube y baja. No, no, no. Tienes... Oye, ¿me trae esa de mi invitado? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Eh, Jorge Carmona. ¿Jorge? ¿Se llama Jorge? Jorge Carmona. ¿Ya? Gerard, ¿me ven bien? Eleonora, es un licuado hecho de la proteína del amaranto con plátano, leche de almendra, canela. ¿La comida es un chile? No, no se disfrute, bueno. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué? Bien, ¿viendo? ¿Qué pasa? ¿Estamos metiendo en vivo en Facebook? Ajá. ¿Cuánto está yendo la tele? ¿Otra ahí con consecuencia? ¿Vuertas cuarenta y cinco automóviles en carriles? ¿Regulares doscientos nueve en despecados? ¿Y despejado cruce peatonal? ¿Cuánto está yendo la tele? Cada dos. y quiero como darle un levantón a la cosita mexicana unos camarones con salsa de jamaica algo diferente yo voy a poner betabel chile de árbol ya estamos acá de regreso oye, te dije que hoy tenemos un invitado muy especial él es Jorge Carmona Ávila él tiene licenciatura en artes culinarias ha trabajado en Club España Hacienda de los Morales Blue Gourmet tres años en la cadena Princess Cruise y aquí en Tijuana en el Hotel Lucerna Tilis Canirac y bueno, él es chef seguramente es que ya lo has visto en algunos de los programas de televisión, de canales locales y hoy viene a platicar con nosotros acerca de qué onda con la comida mexicana ya lo veníamos platicando acerca de que bueno, sí es cierto de hecho nos dicen por aquí en WhatsApp que el programa ya se llamará Dieta y Cocina con Roberta pues bueno, es que ya saben que los lunes hablamos de salud y hoy queremos hablar precisamente ayer hablamos de la comida de la posada y bueno, pues hoy que nos venga a explicar Jorge qué es aquello que hace la comida mexicana tan especial Jorge, ¿cómo estás? buenas tardes gracias por estar aquí con nosotros al contrario, gracias por invitarme mira, tu pregunta en primer lugar nos vimos el otro día en la televisión agradezco la invitación y es algo de lo que yo quería platicar porque tengo una inquietud bien, bien grande yo trabajé tres años en la cadena Pense lo que son los barcos y me di cuenta que en ocasiones la cocina mexicana es más apreciada fuera de México que en el mismo México y en lugares tan remotos como en Curaçao en Martinique en San Tomás lo primero que te dicen había dos cosas era el tequila y la cocina mexicana o sea no sé les da mucha curiosidad sobre todo lo que es el picante pero este pero la cocina mexicana no se concreta al mole o a la cochinita es mucho mucho más que eso fíjate tenemos un dato que dice la cocina mexicana fue declarada en 2010 como patrimonio inmaterial de la humanidad por la organización de las Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura esto es la UNESCO y es una de las gastronomías de mayor reconocimiento en el ámbito global exactamente exactamente y comparada con cocinas tan importantes yo me hace algunos años la francesa era la número uno yo me atrevería y no es que sea muy chauvinista pero me atrevo a pensar que la cocina mexicana realmente ha alcanzado en primer lugar y te voy a decir por qué hay una cosa muy importante que los que nos dedicamos a la cocina vamos a ver si no hay tiene que haber campo para que haya cocina y México tiene una extensión territorial tan grande y es tan diversa su flora y su fauna que te permite tener como jugar con muchas cosas por ejemplo lo que es la cocina del norte en la cual estamos actualmente debido a su pues es árido a su terreno es un tipo de comida pero es lo que si viajas al sur pues y que se ha dado todo este desarrollo de lo que es la Baja Men ¿nos podrías explicar un poquito de qué es la propuesta de Baja Men? bueno en sí la Baja Men se creó principalmente y debido a la zona en la que se encuentra la Baja California es muy semejante casi casi igualito también así por eso hay desarrollos como el Valle de Guadalupe a la zona del Mediterráneo es como una dieta mediterránea pero en este continente o sea es más o menos los ingredientes que tiene la cocina del Mediterráneo es pasada a la cocina la MED lo cual tiene mucho mérito porque están utilizando la materia prima de la cual se rodean pero siento que hay mucho más que eso sin restarle la importancia que merece la cocina la MED la de la Baja Men a que México no es solamente un solo territorio ve la extensión que tiene México territorialmente somos privilegiadísimos tenemos Ecuador tenemos costas tenemos montañas tenemos todo o sea que padre que está en desarrollo pleno la cocina de MED que la llevamos aquí de la Baja pero si te pones a viajar un poco al sur la cocina está desarrolladísima ya no hablemos de lo que es la cocina del centro una cocina poblana o sea la cocina veracruzana y si quieres irte un poco más pata de perro y te vas al sur hablamos de los pibiles de la cocina yucateca la cocina de Quintana Roo que es vastísima y extensísima o sea no hay que concretarnos aún nuestro paladar nos permite ampliar nuestra gama yo sugiero que probemos de todo sugiero que probemos de todo para ampliar nuestro paladar oye Jorge fíjate dice según la información del Universal únicamente en Estados Unidos o sea en el vecino país hay 100 mil restaurantes mexicanos claro claro sí claro lo ven como una veta de oro como una mina de oro ay pero es malísima la mayoría de la comida mexicana en Estados Unidos malísima sí y muy importante Roberta que no confundir la cocina Tex-Mex a ver cuál es esa la Tex-Mex es un fenómeno muy específico muy particular como de Selena ándale 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 sí sí se confunde porque o sea porque hay gente que me dice oh me gusta mucho la cocina mexicana sobre todo los burritos los burritos no es una cocina mexicana los burritos es una cocina Tex-Mex o sea tejana mexicana la fusión cuando no se confunde cuando no había cuando cuando se le ocurrió vender la frontera a este cuate entonces se le hicieron satana desde antes ya había un mix una se juntaban lo que es Texas con la frontera y se crean los burritos pues es una cocina Tex-Mex los nachos tampoco es cocina mexicana ¿neta? los burritos no son mexicanos no es como ¿qué son entonces los tacos? pues sí mira cocina mexicana ay los burritos tan malos por eso te digo no son fusiones que se han creado pero realmente la cocina mexicana es mucho mucho más que eso oye nos preguntan buenas tardes ¿qué piensa el chef del fenómeno hipster vegano que se está viviendo tan fuerte entre los jóvenes amo y me encanta la cocina mexicana con todos sus sabores y basta de gama de alimentos hay que probar de todo hay que disfrutar bueno como todo mira ya en mi época tuve yo tengo un hermano que se volvió macrobiótico déjense al otro lado pero pues es muy su muy su vida tiene que buscarlo pero si es macrobiótico es un buen macrobiótico y sé lo que estás edúcate sobre lo que vas a consumir si crees que eso te sirve ok en ocasiones es por por cosa médica no crees que luego pero para mi gusto por algo nos dieron dientes por algo nos dieron un aparato digestivo o sea para que probemos de todo todo con medida pero yo respeto lo tomo más como una moda que como una forma de ser pero pues bueno cada quien y ha habido otras modas antes Jorge o sea como tan fuertes como estas acuérdate en los ochentas o cuando los hippies en los setentas la onda era el vegetarianismo o sea a veces se lo jugaban a veces lo comían pero ellos eran lo verde exactamente exactamente lo desenterraban y se lo comían pero este pero bueno como todo en ocasiones son modas algunas prevalecen o se van extinguiendo digo yo tuve esa época el vegetarianismo pero ya no está tan marcado te voy a decir porque me atrevo a decir eso cuando hubo esta fiebre del vegetarianismo en la ciudad de México donde yo hice mi carrera pero esto hablas de los setentas en los setentas se crearon en la ciudad de México había como cada cuatro cuadras había un restaurante vegetariano oh my ¿me entiendes? cuando empezó esa pues como ahorita yo ahorita casi de los veganos se encuentra cada ratito bueno cuando el vegetarianismo pum quedan dos o tres nada más solamente en la ciudad de México del vegano ahorita he visto hay una proliferación pero ojalá tengan éxito eso me agradaría pero es para el mercado realmente pequeño como dicen acá no chef como eso de que tacos de adobada de soya no se están quejando yo he visto también de birria de jamaica unas mezclas así medio yo en lo particular volví a mis raíces Roberta hay que hacer eso te acuerdas el tiempo en que había de las espumas y ese tipo de cosas que ay que todo era mus oh my gacique el salmón y aire mira cada vez íbamos a las degustaciones voy a ser bien sincero teníamos la obligación que pruebes este aire de salmón o esta espuma de espinaca todos salíamos con ganas de nos echar unos tacos algo que pesa yo nunca había nadie que dijera nunca había nadie que dijera échame otra espumita o no o se meto jodame otro otro musecito de esto o sea no hay que negar nuestras raíces o sea si está padre pero todo con medida pero realmente tenemos tanto tanto en México que no tenemos por qué recurrir a otras cocinas a otras si está padre saber de las tendencias y todo pero sinceramente digo es muy raro y tengo que ir créeme que he hecho catas de todos de aceites de oliva hasta de todo tipo de catas nunca había nadie que dijera oh esta espumita échame otras dos espumitas de salmón nunca Roberta todos sabíamos porque nos íbamos a la reba a los tacos o por acá a buscar los de asada es nuestra idiosincrasia y nuestras costumbres exactamente ya volvemos vamos a una breve pausa les vamos aquí que como ustedes ven Jorge aparte de saber mucho de cocina es muy muy divertido y estamos recibiendo tus comentarios 664-123-6969-69 ya volvemos ya ven nos están declamando que como que los tacos no son mexicanos vamos a tener que repetir eso nos quedamos en que los tacos son mexicanos lo que no era muy mexicano eran los burritos exactamente sin equivocación si si no 100% el taco es lo que nos ha distinguido a veces lo confundían con la cocina la marroquí que hacían los te acuerdas los cuerdas taco al pastor los kebab los kebab el kebab el kebab pero este el mer es el cordero pero a ellos es como más como pimienta como en los otros es como adobe es el cordero son diferentes especias pero México ha sabido adaptar y la textura de la carne ah pues que es cordero si es cordero es diferente es como que se hace muy si mira México a raíz del México prehispánico cuando se funde con la llegada de los españoles se hacen funciones interesantísimas a raíz de ahí se crea la cocina realmente mexicana aunque ya hay muchas cosas prehispánicas hay que aclarar que el taco si es mexicano ya que el maíz es 100% mexicano como aportación al mundo claro tampoco el maíz ¿el maíz sale de nosotros? claro definitivo definitivo mira el maíz es 100% mexicano hice unas acotaciones porque fíjate lo que México aporta al mundo es el maíz el frijol el chile el jitomate el tomatillo entre otras cosas ahí se me antojaron los frijoles así recién cocidos con una tortilla de maíz un chile picado a veces la gente nos da pena decirlo pero nada más rico que unos frijolitos de la olla recién salidos con un chile así picado y una tortilla recién hecha una tortilla recién hecha que maravilla te digo las cosas simples a veces son las mejores un buen queso fresco sobre unos frijoles recién hechos una tortilla recién hecha no necesitas más pero la gente es así pero yo voy a probar mientras me licuado de soya de proteína de amaranto está bien leche de almendra también está bien pero no hay que negar nuestras raíces y que no nos dé pena decir que nos gusta lo que es realmente 100% mexicano pero si hay que tratar que el taco por supuesto que viene de México el maíz y la creación del taco es antes de la llegar a los españoles entonces realmente con eso ya te quedaban los aztecas claro claro y entre otras cosas fíjate que en el libro pero y cuando les hacen tortillas ellos mismos las hacen cuando descubren como aplanar bueno ya de antemano los aplanaban con la mano así hacían su mixta mal y hacían la tortilla le ponían al comal y ya y es proteína pura con un buen chilito que tienen lo que tienen cocina de milpa que le llaman o sea tienes ahí en la milpa tienes el chilito tienes las verdolagas tienes este no sé otras hierbas que se conseguían fácilmente aquí te digo la hoja santa el epazote el papa loquelite que son hierbas del centro de la república inclusive algunas ya son de aquí a ver la llevamos ya más pero hay que aclarar eso de que sí me encanta siempre platicar con ustedes porque luego luego nos comentan a ver Jorge aquí ya no se está pero mira Jorge de verdad ya van como a cinco comentarios en Facebook que se están quejando que los tacos son mexicanos claro por supuesto a lo mejor nos equivocamos hubo un problema de comunicación muy común en esta época pero por supuesto que el taco es mexicano claro que decíamos eran los burritos o sea es como cuando ya le metieron tortilla de harina básicamente exactamente la tortilla de harina es propia de la región del norte de la ciudad de México porque hacen la tortilla de harina porque es lo que tenían al alcance tienen la harina en el centro de la república es la tortilla porque tienen el maíz más al alcance por eso es mucho de Sonora y todo esto porque en Sonora no existe esto tiene que ver sin campo no hay cocina en el campo del norte de la república no había tanto maíz tenían lo que hacía para hacer la harina entonces la tortilla de harina oye Jorge nos dicen y la cocina de mar donde queda en México como vemos en la cocina de mar ok la cocina de mar se está refiriendo a todo lo que proviene del mar en este caso desgraciadamente no tenemos tanta cultura teniendo una extensión territorial enorme fíjese la situación privilegiada geográficamente que tenemos océano pacífico océano atlántico pocos países y luego el mar caribe o sea estamos por tres lados tenemos mar y obviamente lo que llamamos el acuario del mundo que es la baja lo que es la península de la baja california el mar de cortes pues aún así el promedio es bajísimo de consumo de productos del mar porque pues es cultura y aparte bien ruso o sea muy muy no sé como decirlo el urticario primario pero es como muy básico de lechamos los cocteles no es como un chorro de ketchup es como no hay mucho es uso y costumbre es uso y costumbre por ejemplo en unos estudios que se hicieron no quiero dar números falsos pero es bajísima el consumo por persona de productos del mar y comprado con España por ejemplo es altísimo o sea ya se acostumbra mucho más lo que es el marisco el pescado que en México y otra cosa que sucede en México es nada más semana santa y cuando vas a la playa o el fin de semana no lo acostumbran pero por ejemplo tenemos una diversidad en cuanto a productos del mar y no los utilizamos si tú vas a un restaurante la gente todavía dice quiero huachinango o quiero robalo que son especies que están casi en extinción y que son carísimas o ahora estamos consumiendo mucho lo que es la tilapia que aunque no lo crean es el que ven en el mercado normalmente viene del Japón o de China de China principalmente y son de granja porque también estamos saliendo granjas en Baja California claro y con un gran éxito y que bueno pero este lo que queremos que es que haya más consumo para que puedan crecer más esas industrias aparte de que es sanísimo oye nos dicen que aparte la comida mexicana es la única que cura la cruda es cierto oye bueno si hablamos científicamente sabemos que la cruda es cuando cuando pasa el cuando alguien no sabemos que toma alcohol y pasa a través del estómago y entre las venas viene la lo que llamamos la borrachez y después de que entra reseca todo y entra la cruda pero no cura la cruda pero yo creo que somos de los pocos que tenemos no no lo que pasa es porque todo el mundo quiere desayunar chilaquiles y tacos de birria ahí te va estás irritadísimo por lo que pasó anteriormente con lo que le diste a tu organismo estás irritadísimo y comes algo más irritante como es algo una birria entonces simple y sencillamente estás cambiando una cosa por otra pero una cruda no lo cura eso una cerveza tal vez una cerveza aquí está el dedo una cerveza pero no es ay no sé yo como nunca me he puesto peda a ver platíquenme porque entonces van y comen cosas chilosas siempre los he visto a ver dice una pregunta el coctel de camarón es helado o caliente ay así en Guadalajara los hacen calientes y saben nefastos parecen caldo para ver dice ay se me fue la pregunta dice es helado o caliente porque caliente es caldo que no preguntaron esto en un restaurante me puede explicar eso ajá porque por ejemplo en Guadalajara los hacen calientes bueno digo es un costumbre a mí en lo particular me gusta al tiempo hay gente que le gusta frío a mí en lo particular es al tiempo y obviamente lo más fresco posible en algunos lugares quienes hemos tenido el privilegio los sacan inmediatamente de la laguna y los pasan a cocer y te los comes o sea un poquito frío está bien pero caliente como que no como que no no sabe a caldo oye estábamos en el corte me decías que el maíz es un aporte mexicano claro al mundo al mundo definitivamente antes de llegar los españoles aquí conocieron el maíz y ellos se lo llevan a Europa y lo hacen popular pero en México el maíz existe desde que tenemos conocimiento de ello los aztecas lo utilizan porque ellos siembran el maíz y lo hacen en istamal y empiezan a hacerse la tortilla a planarla y a consumirla con el chile que es lo que tienen la milpa que nosotros llamamos la comida de milpa que aparte es una fuente de proteínas enorme y es buenísimo lo han llevado a sus extremos y el taco si es mexicano a lo mejor no nos explicamos bien no nos empiezan a atacar por supuesto que es mexicano que es un aporte y es algo que nos distingue es como de los platillos emblemáticos la materia prima emblemática ante el mundo no es platillo el mundo cuando piensa en comida mexicana ¿en qué piensa? piensa en el mole piensa en el chile enogada el chile enogada el chile enogada se ha hecho se ha hecho famoso oye es cierta esa historia de que lo hicieron que porque era un platillo para un presidente que tenía que combinar los colores de la bandera y chalala ah sí exactamente hay varias pero la idea es que le hicieron unas monjas a la llegada creo que de Iturbide entonces este para conmemorar este la llegada de él es muy patriótico bla 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 emplean lo que es la granada el rojo el verde que es el perejil o cilantro según la persona y lo que es la nogada otra cosa es que utilizaron la materia prima que tenían a su alcance y le echaron mucha ciencia mucho sazón como las monjas se dedicaban realmente a eso pues crearon un platillo único pero tiene algunos años para acá que se ha como hecho muy popular antes que todo es el mole en el sureste es el pibil lo que es la cochinita y tenemos el pescado a la veracruzana que se me hace que también es algo emblemático ¿de verdad? sí el pescado a la veracruzana lo que pasa es que es el pescado con cebolla no hablamos mucho de pescado no, no, no nada lo que sale del mar no, no, no por eso no soy lesbiana es lo que ¿de qué estamos hablando Roberto? es lo mismo por ahí huele igual ya me confundí ya me hiciste dudar ¿estamos hablando de comida todavía o ya no? todavía pero a ver explíjame ¿cuál es el pescado a la veracruzana? trae pimiento cebolla tomate ¿es el que comes empapelado? no no, el empapelado es otra cosa es un pescado típico en la región del centro de la república del estado de Veracruz y digo utiliza la materia prima con la que contaron que es pimientos cebolla le ponen alcaparra es la influencia española es como ahí donde se mezcla la cocina prehispánica con la llena de los espándoles es un platillo la alcaparra no es muy mexicana ¿no? no ya tú dices es una mezcla es una de la fusión la gastronomía mexicana la cual en el 2010 la UNESCO la hizo patrimonio mundial fue la que se creó a través del México prehispánico y la llegada de los españoles y se crean platillos se funden platillos como el pescado de la Veracruzana que estamos usando cosas que nos trajeron los españoles como es la alcaparra la aceituna y nos estamos poniendo materia prima que ya teníamos aquí y se crean platillos fusión como es el pescado de la Veracruzana ¿me entiendes? o sea, hay cosas que realmente la gastronomía mexicana como la conocemos actualmente es una fusión de prehispánica con la llegada de los españoles regresamos después de esta pausa porque hay algunas otras preguntas una de ellas nos pregunta ¿el ceviche es peruano o mexicano? hasta donde sabemos realmente es peruano los primeros que hicieron eso es peruano el original es peruano pero te vuelvo a repetir o sea, este cada región lo preparaba de diferente forma el peruano casi meten el pescado en trozos y ahí mismo en ese mismo donde se marinó que en el pescado se maceró lo comen y le ponen el choclo que es el elote hay un chile que ellos tienen muy propio un tipo de ají que también lo hace propio el choclo es de ellos el maíz el choclo que le llaman ellos entonces para ellos es pero realmente hasta donde sabemos si se crea el ceviche es peruano ¿y quién le empieza a poner mango y cosas dulces? eso es ya cuando se crean las fusiones los agridulces son fusiones de la cocina tailandesa de la cocina oriental pero realmente tiene algunos pocos años de los ochentas para acá más o menos que se crean las cocinas fusionadas regresamos después de esta pausa más preguntas en facebook nos pueden escribir también nos puedes mandar tus mensajes por whatsapp 664-123-6969 ya volvemos porque espérate que por ejemplo aquí hacíamos ya este en Sinaloa que hacen el pescado crudo con un poco el limón pero en sí cada lugar tiene sus pequeños detalles que lo hacen diferente es que todo el mundo insiste con que dijiste que los tacos él no lo dijo él dijo el burrito yo fui la que dije pero por qué si los tacos si son y ya fue cuando dijiste tú la tortilla y el taco por supuesto pero es que aquí lo están poniendo y le puse que nadie dice no lo defiendes Roberta de verdad de verdad verdadera ahorita regresa en el video él no lo dijo no aparte yo digo mil veces que el taco hasta nos cotorrean en otros lugares porque dicen que nosotros todos lo queremos poner en medio de una tortilla de verdad todos es que hay cosas que no tienen sentido de por qué son taco pues bueno todo lo que todo lo que pones en medio de una tortilla es taco o sea inclusive se utilizaba porque para no llevar un plato para no tener nada te daban una servieta la tortilla y ahí te ponían lo que ibas a consumir y ahí te lo comían ya es taco si por supuesto estaría renegando claro que el taco es mexicano por supuesto que el mexicano nos distinguimos por el taco Eleonora estás bromeando con esa pregunta de verdad es broma que si el macha es mexicano el macha es mexicano claro que no pregúntale a las de lunes cómo lo defienden el macha no tío cien por cien cien por cien este digo se crea en el en el México de antes de los aztecas junto con el maíz mira antes de terminar el programa nos compartes donde podemos conocer al invitado es muy agradable si es que se agarra mucha cura contigo bueno tengo mi página de especias en facebook la pueden conseguir especias con z y ahí este les puedo cualquier cosa que quieran platicar conmigo con todo gusto lo hacemos cualquier duda que tengan la contestamos cada vez es el servicio de catering si también obviamente especias me dedico yo me dedico a eso en un principio trabajé fuera de Tijuana del otro lado en San Diego trabajé alrededor de un par de años pero este realmente lo que me agrada es permanecer un tiempo en el restaurante pongo los menús pero no me gusta permanecer tanto tiempo en un solo lugar me gusta soy como un chef este nómada me gusta estar recorriendo para conocer nuevas tendencias nuevas culturas dentro de la cocina y a ver entonces estábamos con que yo ya les había preguntado que era lo que más disfrutaban de la comida mexicana y nos dicen que el pozole muchísimos hablan del pozole o sea el pozole es tan común tan sumamente común sumamente común y este también digo como México geográficamente es súper extenso hay el pozole que lo hacen en el norte y el pozole que lo hacen en Guerrero que es otro tipo de pozole oye acabo de descubrir Guadalajara el pozole verde si muy bueno si si mira vuelvo todo viene a raíz del maíz este es un maíz cacahuatzincle se le llama el maíz que se infla el maíz ese maíz que sabe tan sabroso por cierto de ahí sale el pozole hay quien lo usa quien le pone cabeza de puerco hay quien lo hace con gallina con pollo o sea hay diferentes pero hay pozole que se prepara en el norte del país que es delicioso hay pozole que se prepara en el centro de la república el pozole verde el pozole rojo el pozole blanco el pozole vegetariano o sea hay pero ahí el estelar de la novela sería el maíz cacahuatzincle que es el maíz que se infla y que también se distingue en muchos países les gusta mucho el pozole en Europa les gusta cualquier restaurante mexicano que tú vayas que el 97% son malísimos pero este normalmente tienen el mole tienen los tacos y tienen el pozole entonces pareciera que eso es como de lo más simbólico si junto de la comida mexicana si junto con el pescado que onda con esto de que hay moles que son estábamos justo antes de irnos a la pausa hablando de la combinación de comida dulce con salada entonces cuando empieza el mole porque digo esta historia también de los moles allá en donde en Puebla que hay como 60, 70, 80 tipos de moles el original mole poblano incluye dulces trae fruta o sea ya desde ahí se está mezclando lo dulce con lo salado de la creación del mole entonces trae fruta no chocolate no, no obviamente trae chocolate y trae fruta obviamente y se le pone azúcar pero este es tan solo es el mole poblano que es el aparentemente el más conocido pero vuelvo a repetir si te vas más abajo hacia el sur en la región de Oaxaca está el mole amarillo el mole negro el mole rojo hay una variedad inmensa de cocina y todos son moles este y es quizás el plato más conocido a nivel mundial el mole poblano pero este pero ahora debido a a las redes sociales y a la publicidad y a no sé a algunos factores el burrito aparentemente nos distingue pero vuelvo a repetir hablemos del burrito el burrito si no es mexicano es Tex-Mex lo que si es 100% mexicano es el taco el taco es el mexicano si justo nos dicen en facebook si le preguntamos al mundo solo dirán tacos pero si le preguntamos a un mexicano la respuesta va a ser un menú muy amplio claro claro y aún así a veces somos un poquito localistas no queremos probar más que lo que lo que conocemos no queremos ampliar nuestro paladar te platiqué que hice unas acelgas en un programa de televisión y la gente me dijo verdolagas perdón me dijo ¿qué es eso verdolagas? o sea es lo que se fuma chef le dije no es otra cosa le dije las verdolagas realmente son del centro de la república y mucha gente me tuiteó y me compartió en las redes sociales que qué padre quisiera yo las verdolagas porque lo último que las probaron había sido de donde ellos son donde habitaban antes de Soles Potosí del centro de la república del DF de Nuevo León perdón de Puebla que son donde se genera esa verdura que es la verdolaga pero si ustedes la preparan es bien barata y te ofrecen una variedad inmensa para prepararla hay que conocer nuevas hierbas nuevos sabores nuevos colores no concretarnos que quiero decirles que me encantan los tacos de asada pero creo que podemos ay a mí yo amo Tijuana pero siempre que me preguntan oye que es lo más común en tu ciudad o sea no sé si vas a cualquier ciudad cualquier estado de México tienen algo que llevarte de souvenir y cuando me preguntaban aquí en Tijuana pues es que la verdad es que lo único que tenemos son tacos de carne asada bueno ahorita ya tenemos botellas de vino pero regularmente era como Tijuana era tacos de carne asada la carne asada bueno en el norte siempre ha sido desde el norte yo soy de Monterrey o sea soy norteño entonces siempre nos hemos distinguido por la carne asada y la cerveza vamos a una carne asada y la cerveza porque en el norte hay muy buena carne eso realmente también es eso pero en los diferentes estados de la república hay cosas deliciosas que tenemos que probar a Tijuana siento que le falta algo que lo ponga en el mapa culinariamente hablando o sea si viajas por el mundo te dicen ya se conocen los tacos de pescado los de Ensenada eso se conoce pero si tu me preguntas de Tijuana que tenemos algo que lo distinga no tengo es cierto el Uber que me trajo me preguntó me dijo donde va le pregunté que venía a verte y que me dijo yo soy de San Luis Potosí le dije por ejemplo las enchiladas potosinas les sorprendió que ya las conocía le dije son enchiladas pero llevan chile guajillo me dijo exacto y son una delicia pero solamente las consumo en mi casa me las hace mi mamá porque aquí nadie las conoce es lo que yo quiero que conozcan tendremos que inventarnos una onda aquí en Mexicana proponen los tacos dicen que los tacos de flor de Jamaica oye hay un platillo en Michoacán que lleva todos los dentro del puerco y con moronga no se como se llama pero es un platillo delicioso bueno es que es inmensa la gastronomía mexicana la culinaria mexicana es extensísima oye pero la moronga que es es la que es la sangre la moronga es una verdadera delicia es la sangre del animal si que se se prepara es este los españoles le llaman la morcilla es lo que es conocido es como morcilla es un embutido la moronga es un embutido déjenme decirles una verdadera delicia una verdadera delicia yo en Tijuana ya lo encontré en un lugar aquí que se come muy bueno y quien quiera prepararla el día que la prepare la va a seguir la va a seguir preparando porque es una delicia y para evitar un poco un tip de una vez para evitar un poco el olor se le pone hierbabuena una verdadera delicia los tacos de moronga wow nos están diciendo por acá por whatsapp que si deliciosa la moronga no yo nada más de pensarla no no por dios oye este morcilla en chihuahua oye nos están diciendo que la ensalada César bueno será bueno puede ser si cierto si cierto una disculpa realmente si lo que pasa es que la ensalada César vuelve a entrar otra vez en la polémica porque este yo radique a poco nos la están peleando también te voy a decir yo radique algunos años en la en la ciudad de México ajá y había un lugar que se llamaba ya no existe lo puedo decir se llamaba Alex Cardini Cardini Internacional que estaban insurgentes y Alex Cardini decía que le había sido el creador de la ensalada César pero en el restaurante de Alex Cardini pero creo que luego emigra a la ciudad de Tijuana y aquí en la revolución eso no me tocó obviamente hace mucho en el César entonces él hace la ensalada pero pues ahí sí es a debatir yo no voy a entrar en debate él se la atribuye ajá pero y luego toma el nombre del lugar exactamente pero esa ensalada dice que ya se había preparado el mismo Alex Cardini en el restaurante Alex Cardini en la ciudad de México pero pues ahorita yo le voy más a la versión de que se creó en la ciudad de Tijuana en la primera revolución y este y sí podría ser una emblemática de lo que es la la ciudad de Tijuana la onda está en que por ejemplo como lo dices es enchiladas potosinas tacos estilo encenadas entonces la ensalada debería haber sido como una ensalada Tijuana no digo cambien de nombre el nombre viene por César Cardini porque o sea perdón Alex Cardini le puso César por el lugar de la ciudad de México y le puso el nombre llegando a la Rebo porque se llamaba de otra forma le puso la ensalada César por el lugar pero realmente si es una aportación al mundo pero fíjate que sí porque por ejemplo vas a Estados Unidos a cualquier lugar porque es cualquier lugar ¿no? cualquier supermercado y ves los frascos de aderezo y dicen César ¿no? o sea César Style entonces como realmente si es algo ya identificado sí 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 es una es una un aderezo creado a base de anchoa aceite de oliva mostaza principales y meridientes y se se le agrega el aceite de oliva se emulsiona es una emulsión y eso da la ensalada César que es universalmente conocida por cierto que si los taquitos de al vapor de la revolución los taquitos al vapor son son los famosos de canasta son chilangos hasta la coronilla no 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 pues ya que si probé ya probé las tortas ahogadas no fíjense voy a Guadalajara cada mes y no los he probado pero si por ejemplo en Guadalajara se saben las tortas ahogadas una delicia digo hacer un viaje culinario no nos alcanzaría el tiempo ni el cuerpo pero realmente culinariamente realmente el cuerpo no nos apuntaría no nos amistaría ya de antiácidos unas docenas de antiácidos para poder pero México culinariamente hablando es maravilloso realmente oye pues tampoco nos va a alcanzar el tiempo de hoy porque ha sido muy divertido platicar contigo acerca de este la comida mexicana nos preguntan donde te pueden encontrar Jorge bueno en mi página de Facebook como especias con Z este hay todas sus órdenes cualquier tipo de pregunta con todo gusto lo contestamos y si algo se los ofrece estoy a sus órdenes también claro el teléfono donde te pueden encontrar es el 116 3918 lo voy a repetir 116 3918 con el 664 antes y en el Facebook especias con Z con Z es Z pecias así lo puedes encontrar Jorge un placer este tenerte aquí en cabina te esperamos pronto para seguir platicando acerca de ver si encontramos un platillo tijuanense y algunos otros temas que podemos ese tema Roberto nos diría como para 10 programas hablando de la culinaria mexicana es extensísimo y nos podríamos ir estado por estado y necesitaríamos un año oye pues luego ven a platicarnos acerca del chile porque aquí todo el mundo estaba platicando del chile antes este y bueno muchas gracias por estar aquí con nosotros Jorge muchas gracias a todos los que estuvieron en Facebook y a través de Whatsapp que hicieron tan divertido ese programa gracias a Walter en cabina y te invitamos a que mañana estés con nosotros mañana vamos a tener otro tema interesante ya sabes mañana después de la posada que yo venga así como quedamos en que no podemos llegar crudos pero bueno mañana es razones por las que nos desenamoramos mañana nos vemos por acá bye bye eleonora omití tu comentario de que si es macha era mexicano eh lo tuve que omitir tenemos que definirnos los tijuanes y ya sé si diario transmito todos los días de 12 a 1 besos bye despídate porque bye 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 gracias 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 gracias